Hey yo Nelly Internacional Apriquen Music Oh yeah Ah Colmeniste el fútbol loca Larissa mi muan Paz Kuge Mon Ben Makumu Ayer Wamo Zujeng Aludima Yina Villar de Beben I wanna kiss tonight Pa que ya no pueda mas Baby déjame explorar Esa parte animal Bebe igual y que más tono Muey a belemón con tus tera Wimelo Aludima Yina Tengo te guardamos No que modo Marecum Salam Hoy a Maluri Fongala Ya suele beibbol en que aquí Fútbol sala Saga, saga, saga dulce Vi a bela jam-chamble Tenga quiche un bala Aludienes a beu a yema Vamos a hacer el amor como animales Sin límites Sin límites Sin límites Sin límites Merdamos el control como salvables Sin Límites Sin límites Señorita, ya no aguanto más estas ganas Hoy tengo que probar estos labios de fresas Aloriente, Fabio, Ayemar Vamos a hacer el amor como animales Sin límites Perdamos el control Sin límites Ah, ah, Ligue Mateo, ah, 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 aludí me lleno, ah Mon bebé, my you, va, today Sedembe, my you, emu, mon bebé Necesito de tu calor Echo de menos tu clamor Aloriente, Fabio, Ayemar Vamos a hacer el amor como animales Sin límite Sin límite Sin límite Sin límite Sin límite Perdamos el control Vamos a salvarte Sin límite Ah, ah, Ligue Mateo, ah, 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 aludí me lleno, ah, ah, letit Ah, 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 Ligue Mateo, ah, 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 Ligue Mateo, ah, 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 Abbotgo me Pago un col'o Da si quieren Gasto al Santos Si llevo el nuevo levo Yeah, ah Yeah, ah, ah Les, ok